¿Es provisorio? ¿Bueno? No creo que no Por lo menos ni después se tenemos Dentro de la canción Falta un asador acá loco Para los vagos Esto sí que está A ver Se viene el asado ¿Por qué no ves a los sellos? 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 Buena opinión, hoy el escenario de la tablita, hoy inauguramos la tablita, la tablita, ¿cuántos años tiene la peña? 26, 27 años, ahora va a venir el que sale de los años de Tito, ¿cuántos años tiene la peña? No, la tablita tiene 40 años, es más de piñones jóvenes. La tablita la ganamos los 5 del noreste y Tito Brincano, así que más o menos tiene que estar los 40 años la tablita. Se puede tomar buen vino acá, con el asado, ¿se puede tomar buen vino con el asado o no? Vino mendocino, ¿dos también? Dos también. Dos también. El Hugo fue uno de los fundadores de la peña de la tablita. Tiene que tomar dos vinos por lo menos para aguantar los cuentos del Hugo. Bueno, ¿y qué hace esta gente acá? ¿Cómo? ¿Qué hace esta gente acá? Esta gente. Ah, invitado tuyo. No, que yo... Subió solo el auto. Este señor me parece que ya se va, se va, se saca por los guitas. ¿Venía, pasó un tiempo, señor? De no quedarme. Gracias. 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 Esto es un veloque. Un brinde, un brinde, un brinde, un brinde, Vamos. ¿No vienes a la lingo? ¿No ven que hay mucha hambre acá, no? this is hype This is hard. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 Corrientes y emeraldas Corrientes y emeraldas Corrientes y emeraldas ¿Cómo se mete? Cuando miran tus ojos Pará, 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 que hay un colacho Vete Colectivo Cuando subieron a ese ovni ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás atacando por la región? ¡Ah, por allá es que sí me lo oí! Que pases y quietud Se es de luna Cuando Santa Rosa Y con de luz Se que una mañana Cachamos en flor Se sube a revolvestir La iglesia y la plaza Haya un postado de la avenida Verde de Tacorá Verde de Tacorá Amacando trino Corrientes y casitas Acoyaradas Junto al camino De palmeras De palmeras De palmeras Estero, barter Y la dunas Más Que bellas cancias De Tarahui Cielo forestal Cielo forestal Magalte Magalte Por jardín Correntino Un brasil Un brasil De amigo Que lleve conmigo Por eso Por eso al volver Se escucha mamé Yo quiero abrazarte Con tu pueblito florido Y te agranda De mi corazón Un aplauso Aplausos Un aplauso La boca, la boca, la boca. ¿Qué si no has impedido? Cuando la amistad sembró su semilla Llegué con afán para cosechar esta maravilla Mi noche amame y el abrazo fiel De la gente fuera en casa en la rosa Me hace volver en los puertas Para que además carrinco retino Nacemos de amigos Que lleve contigo Por este abordeo Si no llamarme yo quiero abrazarme Pueblito florido Que te mandaste En mi futuro Y no lo arrojó ¡Eguardo! ¡Eguardo! Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Suscríbete al canal!